Buenas noches, soy Tomás Lazo de aquí de la Iglesia de San Ágata. Soy nicaragüense, por gracias a Dios. Vine hace unos cuantos años a este país y me integré en la Iglesia Católica como miembro que fui allá también en mi país. Soy caballero católico. ¿Y por qué lo soy? Porque considero que es una buena organización en la cual nosotros ayudamos directamente a nuestra parroquia. Trabajamos muy a fondo con nuestro sacerdote. Y lo recomiendo por eso mismo a cualquier hermano que conozcamos, que pueda entrar en la asociación. Hay mucho beneficio de ser un caballero católico, tratar de conocer cada vez más de nuestra fe. Y además, porque es la forma de ayudar directamente a nuestra parroquia y a hacernos cada día mejores hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén.